Donde está en las orillas del río, tenemos este video, que a continuación verá, donde prácticamente se han dedicado a arrojar escombros en esta zona de la Reforma, ahí cerca de la hielera, donde hay de todo tipo de basura, principalmente escombros, algunos botes de agroquímicos, y es lo que está suscitando en la orilla del río ahí cerca de la hielera conocida, aquí en Tecpan, y pues es el llamado que nos hicieron algunos vecinos de la calle Reforma, donde usted puede ver las imágenes, está principalmente lleno de escombros, de algunas construcciones, y también por ahí nos percatamos de botes de agroquímicos, que es muy peligroso quemarlos, es la imagen que tenemos del basurero, este clandestino, que está ahí en la calle Reforma, entre la escuela Benito Juárez y la fábrica de hielo, la hielera, es el reporte que le tenemos, que nos hicieron llegar. ¡Gracias!